En Bogotá aumentaron los comparendos por arrojar y dejar basuras en el espacio público. En 2022 se han registrado 74% de incremento comparado con el mismo periodo del 2021. Las multas llegan al millón de pesos. Inició una nueva fase de no se amugre con Bogotá para multar a quien deje basura en sitios públicos. Estas son las multas. Todos tenemos que ser conscientes de que esto tiene una sanción. Una sanción que puede llegar a costar un millón 66 mil pesos. Pero si adicionalmente tenemos un comparendo por este tipo de infracciones al lado de un cuerpo de agua, puede ser un delito ambiental. Y eso tiene cárcel. Eso va a la fiscalía. En 2022 la cifra aumentó a 74% respecto al mismo periodo de 2021. Tenemos cerca de mil comparendos. Nuestra policía ha sido un aliado importantísimo. La Secretaría de Seguridad, un aliado importantísimo. La Secretaría de Gobierno, un aliado importantísimo. Para evitar multas, saque la basura en horarios establecidos. Y si conoce un caso, llame al 123 para denunciarlo.